El primer domingo de mayo estamos de romería La patrón de Azuel tiene su casa en el perro La patrón de Azuel tiene su casa en el perro La patrón de Azuel tiene su casa en el perro La patrón de Azuel tiene su casa en el perro La patrón de Azuel tiene su casa en el perro ¡Gracias! 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 Porque no tiene gas, porque no tiene gas, y esta noche no alumbra la farola del mar. María cortate el pelo, que te llega la cintura, que tu padre es carretero, y te lo pisan las mulas, y te lo pisan las mulas, y te lo pisan las mulas. María cortate el pelo, que te llega la cintura. La Cintura 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 ¡Aquí vamos a ver! 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 ¡Aquí vamos a ver!